¿Cómo se va a poner en funcionamiento la dirección de capacitación y formación del Consejo Deliberante? Que va a dar continuidad a un trabajo que ya se viene haciendo en términos de capacitación. Desde el año 2018 funciona esta dirección. Y la idea es poder dar continuidad a un trabajo muy importante que se viene realizando en términos de capacitación al personal. Por un lado, recursos humanos, aportando la calidad institucional y también fortaleciendo de alguna manera el vínculo con el vecino. Entendemos que hoy estamos en sociedades complejas donde también solicitan o generan perspectivas y expectativas de que las instituciones estén más formadas, que estén acorde más a discusiones que se están llevando adelante en la actualidad. Y bueno, para eso es importante tener a la capacitación y a la formación como una herramienta para el agente del Estado, pero también para el vecino. Claro, hablabas también de la capacitación al personal. ¿Es muy importante esto? Sí, es muy importante. Incluso es uno de los derechos que tienen los agentes del Estado, que está expresado en el Estatuto Municipal, también está expresado en la Carta Orgánica. Pero, como decía, no solamente fortalece al recurso humano, sino que también fortalece el vínculo con la comunidad, que también un poco es el norte de las instituciones, sobre todo las instituciones del Estado. Claro. ¿En cuanto a los vecinos, ¿pueden venir a solicitar alguna capacitación también? Vamos a trabajar en esa línea de manera directa, pero también a través de la articulación con otras instituciones. El Consejo ya viene realizando, por ejemplo, lo que son las prácticas supervisadas con universidades, con estudiantes universitarios. Y bueno, y así a través de la articulación de diferentes convenios que ya se están celebrando, que ya se vienen realizando. Bueno, quizás también puedan venir los presidentes de barrio a consultar también. Exactamente, esa es la idea. La idea es que la formación sea interna, la capacitación sea interna del Consejo Liderante, pero justamente también para brindar un mejor servicio a la comunidad. ¡Gracias!